Alejandrina Giselle Guzmán Salazar, hija de Joaquín Guzmán Loera, causó tremendo escándalo al asegurar que Emma Coronel legalmente no es esposa de su padre, pues el chapó no habría firmado su separación de su primera esposa, María Alejandrina Salazar. Aunque Emma Coronel es reconocida como la legítima pareja del chapó, con quien se casó a los 18 años, la hija del narcotraficante presentó las pruebas de que el capó aún estaría casado con su madre, Alejandrina Salazar. Pese a que varios medios afirman que el chapó tuvo tres esposas y varias amantes, tal parece que su matrimonio con Alejandrina Salazar, con quien tuvo cuatro hijos, no fue legalmente disuelto. El pasado 11 de diciembre, a través de un post en Twitter, Alejandrina expresó que, puesto que Guzmán Loera y su madre nunca firmaron su divorcio, cualquier otra relación que tuviera el capó con otra mujer entraría en la categoría de concubinato. Asimismo, la hija del chapó señaló que, al presentarse en entrevista con un medio internacional, como la esposa de Guzmán Loera, Emma Coronel podría traer más problemas para su padre, pues la bigamia es un delito tanto en México como en Estados Unidos. Por otro lado, Alejandrina señaló que Rosa Isela Guzmán Ortiz, quien durante una entrevista para Univisión en 2016 aseguró ser la hija mayor de el chapó y mencionó que el narco fue traicionado por Ismael Elmayo Zambada y el gobierno mexicano, no es su hermana, pero dijo estar dispuesta a recibir una prueba de ADN para probar su parentesco con Guzmán Loera. Con información de Twitter, arroba Alejandrina Guz, un 1 on Univision anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!